¡Eso es! ¡Muy bien! Soy feliz Un momento para mí Como nunca mi hogar es aquí Piruetas y giros al fin puedo dar Una más atorada en la arena que dar Un momento, disfrutar La piscina más grande, gozar Nunca hubiera pensado que el mar era así Un momento de alegría para mí Si solo por un momento Te hubiera explicado yo El mar no sería para ti Un misterio como lo es hoy Tontos más bello, más claro, más bello, azul Como nunca lo fui Me amé Un momento especial En el que brillo y me siento genial Mis dedos se arrugan ¿Qué puede importar si tengo mi aleta y puedo nadar? Un momento especial Y mi sueño se cumple al final Si mi madre pudiera oírme cantar Un momento Pertenezco Pertenezco al mar Te encontraré mi niña Amor podré darte yo Y cuando te tenga junto a mí Nuestra canción En tornar las dos Nuestra canción Un momento Un momento Pertenezco Al mar Pertenezco 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 Nuestra canción Pertenezco 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 Pertenezco